Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el parlamento de Israel por los crímenes nazis en el holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar 5 mil millones de dólares. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y tres años después en Ruanda. En 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11 mil personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y lidera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga. Ayer por la noche fuimos testigos de un evento de pasajes importantes de nuestro maravilloso país que es México. En esta nueva travesía que inicia, en este nuevo gobierno que inicia, interesante ver cómo los jóvenes, porque ya son adolescentes jóvenes que estuvieron presentes, son testigos de estas grandes conquistas y de esta gran transformación que ha tenido México a lo largo de estos 200 años. Para usted, presidenta, ¿qué significa más allá de ver lo grandioso, insisto, que es nuestro país, la cultura que vimos al final en estos bailes emblemáticos de todo nuestro país? ¿Qué significa para usted el tener a jóvenes involucrándose, conociendo de nuestra historia, conociendo de esta lucha? Pues que al final de esta fiesta, porque fue una fiesta realmente lo que vivimos el día de ayer, pues victorearon, no dijeron presidenta, dijeron Claudia, Claudia, Claudia. ¿Qué representa para usted este primer evento distinto a lo que habíamos conocido después de estos seis años de la Cuarta Transformación? Bueno, el objetivo de esta celebración, esta conmemoración, es recordar siempre de dónde venimos. Durante el periodo neoliberal, se olvidaron de las fechas cívicas, es más, internacionalmente hablaron del fin de la historia. Y recordar la historia, hacer memoria histórica de los hechos que han constituido a nuestra patria, y en particular a la república, es muy importante. Es muy importante para todas y todos los mexicanos, quiénes fueron nuestros héroes y heroínas de la independencia, los visibles, los que conocemos, los que no conocemos, los anónimos, las anónimas. Además, cómo fue que llegamos a la primera constitución de la república, cómo llega a Guadalupe Victoria como primer presidente de México, y después las siguientes transformaciones. Entonces, recuperar el sentido de patria, el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido histórico, es un elemento fundamental de la Cuarta Transformación. Y además, hacerlo con niños y niñas, pues es algo muy bello. Primero porque difícilmente podrían haber visto en otro lugar esta representación, que además aprovecho para agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ellos la realizaron. Muchos de los que estaban ahí son elementos del ejército mexicano, hombres y mujeres, que además de sus labores de seguridad nacional, de seguridad interior, de seguridad pública, elementos, mujeres y hombres de la guardia, pues además hacen esta labor social, pues además hacen esta labor social para el pueblo de México. Entonces, que hayan estado niños y niñas, pues también engrandece nuestro sentido de nación y nuestro orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Porque esta historia que vimos en la representación del día de ayer, no existe en ningún lugar del mundo. Estos héroes y heroínas de la independencia, cómo se instaura un régimen monárquico y se sigue luchando para instaurar la república. Después de la independencia, su consumación, cómo siguen luchando contra la última invasión española que hubo. Y después la lucha contra la invasión de Estados Unidos y después las leyes de reforma y después la lucha contra la intervención francesa y después ayer terminamos con la Revolución Mexicana de manera muy breve. Entonces, sí, es parte fundamental de lo que vamos a seguir haciendo, este rescate de la memoria histórica y este orgullo que debemos sentir de ser mexicanos y mexicanas. Por nuestro origen ancestral, los pueblos originarios y también por la fecunda historia patria. A eso es a lo que llamamos el humanismo mexicano, que se traduce además en que entre todos nos cuidamos, entre todos nos queremos, entre todos nos ayudamos. No permitimos que nadie se quede atrás, por eso por el bien de todos primero los pobres. Entonces, ayer pues fue esta celebración, pocas veces se celebra la primera constitución de la república que fue el 4 de octubre y menos se había celebrado la primera llegada del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Entonces, este fue el objetivo de esta conmemoración, esta celebración y además pues hay que agradecerle al general secretario, a la Secretaría de la Defensa Nacional por esta maravillosa presentación. Gracias. 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 Gracias.